¡Oh! ¡Qué aburrido, mayordomo! Haz algo para entretenerme, por favor. ¿Cómo que, su majestad? No sé lo que se te ocurra. Inventa algo, lo que sea. ¿Qué le parece un concurso de anuales? Sí, y premiaremos al que traiga el mejor animal. Entonces, ¿cuándo empezamos, reanichistad? Ahora mismo. Anda y ve a decirle al pueblo que venga a delistar a sus animales. Sí, señor. Ahora mismo. ¡Oh! ¡Ya quiero ver ese concurso! Señor, señor. Hay una larga fila de campesinos esperando. ¿Qué pasa el primero? Que pase peor de males con su burro que, según él, defeca pepitas de oro. Hola, sobrito. Muéstranos lo que hace tu animal. Bueno, este burrito, como ven aquí, señor, defeca pepitas de oro. Demuéstralo. Demuéstralo. ¡Oh! ¡Es maravilloso! ¡Es un milagro! A ver, que lo haga de nuevo, por favor. Eh, bueno, yo, eh... ¡Abre! No, debía haberlo sospechado. Apuesto que antes de venir aquí, puso una pepita de oro en el trasero de ese burro. ¡Bah! Ahora, los siguientes son Juanito y su vaca. ¿Qué pasa? Hola, soy Juanito. Te voy a mostrar mi guajito. Y dinos, Juanito, ¿qué es lo que hace tu vaca? Bueno, yo solo vine a vender. ¿Y para qué voy a querer más vacas si ya tengo muchas? Pero eso da leche. Lo ven, lo ven. Para tu información, mis vacas también da leche. Y también bájate de mi pierna. ¡Ahora! ¡Por favor, rey, cómprime la vaca! ¡Por favor! ¡Ay, dale unos frijoles para que se vaya luego! Y dile que son mágicos. ¡Tómalo! ¿Y para qué quiero tus frijoles? ¡Son mágicos! ¡Oh, gracias! Bueno, mayordomo, limpia todo este desastre. Y llévate la vaca al matadero para una santa. ¡Sí, su majestad! Y ahora pasarán con sus gallinas el famoso mago Dumbledore y un simple espantelillo. ¡Pasen, por favor! Nunca he oído hablar de sus animales. ¿Gallinas serán? ¿Cómo serán? Bienvenidos. ¡Muestren a sus animalitos! ¿Quién empieza? Yo, su majestad. Esta gallina tiene la particularidad de poner huevos de oro. ¡Sí, su majestad! Bueno, ahora el siguiente. Bueno señor, yo soy un campesino aquí, leen cómo están lo que hace mi gallinita, señor. Y los huevos que pone para que los puede, pues. A ver, demuéstralo. Bueno Pepita, pone un huevo. Ah, sí. de fallar pero el año está exquisito mago te agradezco que hayas venido con tu gallina pero ya tengo mucho huevo así que gracias y en cuanto a ti los huevos que ponía tu gallina eran deliciosos así que te has ganado un premio me quiere sin parar en tome a la gallina no mami muy bien ya pueden retirarse te gano pa la otra muy bien gallinita pone mil huevos o 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 Roop, 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 roop.